El Sensacional de la Sala del Futuro 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 Bueno, ¿qué tal? Buenas noches El Sensacional de la Sala del Futuro Quiero felicitar de una forma muy especial a mi gran amigo Pisga Hoy es su tercer aniversario Le deseo de todo corazón que la valla súper especial y que Dios le siga bendiciendo con mucho éxito y que sean más aniversarios Que Dios te bendiga carnalito de parte de Antonio Francisco Sonido Moncayo El rey de los caminos del México Gracias Sonido Juan La Voz Ay papacito Juan La Voz subió el mix Todo listo para iniciar Muy buenas noches Un cartel de agasajo para ustedes hoy Tenemos todo listo La familia Zarco La sedación como nuevo jugo estrella El anfitrión Fils Gambit Richard La Voz Todo listo para iniciar Buenas noches Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y los saludos a mi amigo Luis que ha sido Blogger Y bueno, pues nada Solo para felicitar a mi gran amigo DJ Pizzamix En este es su tercer aniversario Luis que ha sido Blogger Siempre presente Como él dice En los mejores eventos Y siempre llevándoles Lo mejor de lo mejor Amigo, pues te deseo Lo mejor de lo mejor Tú sabes que te aprecio Vienen muchos proyectos juntos Vamos a sacar adelante Vamos a sacar adelante todo esto Y bueno pues Te mando un fuerte abrazo Bendiciones Y vamos a seguir echando a mi crack Hola Hola chamacos Aquí nuevamente DJ Pablito Para decirle lo mejor A mi chaparrita Fils Gambit Claro pues Aquí andamos Al 100% en su fiesta Y la verdad Pues le deseo todo lo mejor Todo, todo lo que yo Puedo ofrecerle En mis deseos Pues cual más Que le vaya a toda madre Porque se lo merece Es una persona Que la verdad A mi me ha ayudado mucho Y creo que No nada más a mi Sino a muchos Y la verdad Se lo merece Que se la pase al 100% Dios los bendiga Mis mejores deseos Y la verdad Que me lo cuide Muchos años Y Pisga Mix Ahí está mi buen amigo Pisga Pues que te la pases Muy muy chingón El día de hoy Aquí con toda la gente Que estoy presente En este tercer aniversario Y que sean muchos más De parte de tu amigo Y amulé El gordito del sabor Aquí presente El día de hoy Resejando tu tercer aniversario Muchas felicidades Muchas felicidades Hola que tal amigos nuestros Los saluda Un servidor El sonido a la besia La rumba de Tupetlá Y hoy queremos felicitar A mi amigo Pisga Mix Hermano mil felicidades Que te la estés pasando Super chingón Con toda esta gente bonita Hoy venimos desde Tupetlá Venimos a apoyarte Muchísimas gracias Por todo hermano De corazón te deseo lo mejor Eh Y te saluda El sonido a la besia La rumba de Tupetlá Si señor Mi querido Pisga Solo desearte Que sean muchos años más carnal Pasa la de Agasajo Chulada de evento Chulada de equipo Ahí está el equipo imaginario Cabrón Hay que echarle ganas Ahí estamos tu compadre Discomovil Chipacee Cero humildad Pa' delante papi Eh Pisga Candijo Gracias por esta invitación Créeme que Estoy gozando Me siento contento Feliz Enamorado Wey Porque mira Todo esto es pisga Tu crees Y te pregunto yo La satisfacción Wey Que te debes De sentir Wow Cabrón Ves Esto es pisga Esto es pisga Esto es pisga Candijo y Créeme Un fuerte abrazo De corazón hermano Pero No me quemes mis drivers Eh Me los vas a vender Gracias pisga Felicidades Un abrazo Dios te bendiga Papá está contigo Lo sé porque Por algo te conocí hermano Y de verdad Gracias Gracias mi pisga Gracias Buenas noches amigos Aquí andamos En aniversario Tercer aniversario El amigo pisga En la producción 2022 2021 Eh Muchas felicidades Al amigo Este DJ pisga De parte de la banda De Ciudad Cuauhtémoc Aquí apoyando Al youtuber sonidero De Ciudad Cuauhtémoc Y pues aquí estamos Una vez más Con el amigo DJ pisga Muchas felicidades A todos los que nos están acompañando De antemano Muchas gracias Hola que tal Buenas noches Tengan Buenas noches Que tengan Que la sigan pasando Muy bien esta noche Principalmente Mi amigo DJ pisga Un aniversario más Buenas noches Muchas felicidades A él y toda la familia Ha llegado a este punto festejando Que se la siga pasando Muy buenas noches Para todos ellos Gracias Buenas noches Le deseamos mucho éxito Al pisga Un abrazote Un gran amigo De verdad Estamos muy contentos De estar hoy En su aniversario Desde Pachuquita Hidalgo De Salón Imperial Saludos Amigos De Sig Solay Y de DJ Pisga Mix Nos invita a suscribirse Y apoyar a nuestro gran amigo DJ Pisga Ya que es un gran compañero Ya que es un gran compañero Un gran amigo de trabajo Más que nada Buen contenido Con el buen amigo DJ Pisga Saludos Bendiciones Para DJ Pisga Buenas noches Si este me da mucho gusto Estar en este evento Hoy estamos celebrando El aniversario De mi amigo Pisga Eh Me da mucho gusto Verlo con su equipo Ya muy grande Y con toda la gente Que el día de hoy Nos acompaña Este Pues hay diferentes Que vienen a cabinear Sonido Que es muy buenos equipos Y más que nada Enviarle unas felicitaciones A Al amigo Pisga Y pues que se pase un rato Bien bonito Son de Los deseos del sonido Tropical Martínez Que se la pase bonito Mi amigo Y Échale ganas Este Amigo Pisga Hola Muy buenas noches A toda la gente Pues claro que si Sus youtubers O sea De nuestro amigo Big Amix Hoy Estamos En esta bonita festividad En su tercer aniversario A quien Pues a mi amigo Le mando Un fuerte fuerte abrazo El youtuber de Ciudad Coctemo Representante Digno de esta zona Pisga Muchísimas felicidades Por tu aniversario Muchísimas felicidades También por tu cumpleaños Hoy pasándola súper súper bien Toda la gente viniendo Aquí A este lugar Pues más que nada Pasándola bien Grandes personalidades Hoy disfrutando De este evento Muchísimas felicidades Gracias Pisga Que te la pases muy bien Y mucho mucho éxito Muchas gracias Pisga Gracias amigos No pues No pues Muchas felicidades Que siga cumpliendo Muchos años Sabe que lo queremos mucho Si Lo queremos mucho Si no nos va a hacer llorar Si no nos va a hacer llorar Si no nos va a hacer llorar Hola Pisga Pues muchas gracias por haberme invitado Este me la estoy pasando padre Espero tú te la hayas pasado padre Y que no sea la última vez que nos invitas Esperamos seguir viniendo a tu aniversario Y que te la pases padrísimo Todo muy padre Pues que te puedo desear Muchas bendiciones Y mucha felicidad Que Dios te guarde muchos años más Y pues feliz cumpleaños Muchísimas felicidades Usted quiere disfrutar Muy agradecer A todos ustedes Nosotros escuchamos la música para que usted Usted a baile Usted a la voz Es muy agradecer Señores y señores Vamos a recordarnos de ustedes los musicales Al grupo de la vida Música se avance esta noche 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 Y así, señor, la bandera de Trumpetre presente el sensacional de la serie del futuro. Estás escuchando a Zornillo. Estás escuchando a creador de las alzas de 24 finales. Estás escuchando a Zornillo. Estás escuchando a como estrella, a lo que sea mi Roberto Charly, agente de Comanuevo, por supuesto, a Panamá, toda la gente que nos acompañó. Hoy con el gusto, con el ritmo, con el sabor de siempre, regresamos, regresamos a los escenarios de ustedes. Hoy, en el cumpleaños, en la fiesta de mi carnal en Rizga, hoy estamos, estamos deslizados. Claro que sí, quiero agradecer a todo el mundo, a D.J. Muñeco, a los amigos, compañeros, sonideros que nos acompañaron. De verdad, un gusto, un gusto, un placer enorme estar aquí trabajando con ustedes. Estamos listos, señoras y señores, hoy en este programa. Esta es la presencia, participación, Ciudad Cuauhtémoc, México. Sí, señor, la presencia, Marrontero, para ustedes. La calidad de cinco estrellas. Vamos a iniciar lo último, vamos a iniciar más ahora en este programa. ¡Nos dice! A todos y cada uno de ustedes, toda la gente que está reuniendo en este bonito lugar, no puedo decir que es el primer evento que se ha hecho padre aquí, en la Colonia Niños Héroes, pero es uno de los eventos que he visto que está súper bueno, y todo depende de ustedes, esto es para los vecinos, todo depende de ustedes si se siguen haciendo los eventos cada año. Quiero agradecer a todos ustedes, por ejemplo, a Muñoz Ross, quiero agradecer a Luis Castillo, a, por ejemplo, a mi esposa, Erika, al Capoflaves, quiero agradecer a todos los que he hecho un disco live, al sonido chingumbo, al sonido combo estrella, y a toda la gente, ahí está con mi amigo Gafos, para toda la gente que, bueno, pues, me ha apoyado, me ha venido, pues, abriendo las puertas de su casa, y pues, gracias a todos ustedes, ese, ese tercer aniversario, porque mucha gente dice, bien, ¿por qué? Entonces, el primer aniversario, yo le había pensado hacer, el primer aniversario, desafortunadamente, pues, atravesó lo de, pues, la pandemia, no el COVID, pero ahorita empezamos con un tercer aniversario, y esperemos que próximamente, se sigan los aniversarios de DJ Quizamix, el youtuber sonido de Ciudad Cuauhtémoc, ¿por qué traje a sonidos chingumbo?, ¿por qué traje a combo estrella?, ¿por qué traje a sonido como nuevo?, ¿por qué traje a la sensación?, ¿por qué traje a Juanapos y a más sonidos?, ¿por qué?, ¿por qué no traje a sonidos de banco?, ¿por qué no traje a sonidos chingumbo?, ¿por qué no traje a sonidos chingumbo?, ¿por qué, pues, somos de Ciudad Cuauhtémoc, ¿no?, vamos echando la mano nosotros, porque el youtuber de Ciudad Cuauhtémoc, siempre va a apoyar a la gente de Ciudad Cuauhtémoc, y así es que ustedes son Ciudad Cuauhtémoc, y si ustedes quieren, si los vecinos nos permiten, podemos hacer este evento consecutivamente cada año, obviamente jalando a los buenos de Ciudad Cuauhtémoc, sonido de Cuauhtémoc, sonido de Chingumbo, mi amigo Aurelio, al amigo Emanuel Tosar, el amigo Hernando, el amigo Charly, y a toda la gente linda de Ciudad Cuauhtémoc, y así es que, todo depende de ustedes, si quieren que sigan los eventos de Día y Pizca, cada año, pues vamos a seguir trayendo nuevos personajes para todos ustedes, y así es que, muchas gracias, amigos de CISCO Live, que te quedaste el amigo, y que te lo agradezco la iluminación, al amigo de Picotero, agradecido con todos, y cada uno de ustedes, así es que, Goliath, compadre, amigo, te refazé toda la semana, ya, toda la semana, toda la semana, y luego, y a Pizca, a Pizca, ¡Beso! 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 ¡Gracias a mi amigo, Goliath, y Mulleco, a todos, a todos, mi amigo, mi amigo, Luis Castillo, compañero de trabajo, uno de los mejores youtubers, de Ciudad Cuauhtémoc, también, así ganó, Luis Castillo, Mulleco, uno de los mejores youtubers, también, sonideros y todo, pura gente, puras cámaras que tenemos aquí, y todo depende de ustedes, amigos, si se sigue haciendo los eventos, los cumpleaños de Tornar Amigo, DJ Pizca, así es que, brinden bien fuertes los aplausos, para Ciudad Cuauhtémoc, y para DJ Pizca, chingados, y para DJ Pizca, chingados, así es que, esa fue la presencia de Tornar Amigo, DJ Pizca, el youtuber, sonideros de Ciudad Cuauhtémoc, E.K.T.P., y si es que, échale muchas ganas al audio, ah, antes del audio, esperemos que este humilde audio, que mucha gente me juzgaba, porque, pues, no tenemos audio, desafortunadamente, nosotros no tenemos tiempo, ya que yo trabajo, estudio, estoy en el YouTube, porque igual es un trabajo, no son trabajos, no podemos sacar el evento, y el equipo de audio, por manos, tiene cualidad, se arrejó, y bueno, sacamos este humilde equipo de audio, espero que les haya gustado, pues, como se ve, porque no fue una gran calidad, que digamos, pero fue, de mucho corazón para todos, así es que, amigos, nos despedimos, DJ Pizca Mix, y chingados, muchas ganas al audio, este consejo que te doy, por el primer video de DJ Pizca Sol, y, pásatela, de Poca Madre, ¡Hasta luego! Y amigos, y amigos, con eso damos fin, a este, gran aniversario, de tu gran amigo DJ Pizca, él les acompañó, la presencia de DJ Muñeco, bueno, pues aquí vamos a dar un recorrido, amigos, para que ustedes vean, se metieron, un módulo de cuatro bajos, dos medios, Valley Driver, de este lado amigos, este, fue lo que metimos de este lado, y bueno, también de este lado amigos, siganme, ando todo así, porque, ya estoy así cansado amigos, en serio, eh, los medios, los graves, este, la bala, es el módulo que, que ahorita les hablo presentado a ustedes, eh, claro que sí, este, ahí está amigos, el centro de carga, que les había comentado en un video, ya quitaron la luz, ya, ya, ya lo apagaron, es lo bueno que me alcanzaron a ver amigos, y bueno, pues ya están los aparatillos, eh, ya están descargando, los, los chavos, y, quiero agradecer a todos ustedes, a toda la gente que me, vino a acompañar en este, bonito aniversario, tercer aniversario, DJ Pizgamix, el youtuber sonido de Ciudad Cuauhtémoc, vamos a, eh, hacer próximos aniversarios, para todos ustedes amigos, este, aquí tenemos igual, otro módulo, módulo de balas, para que ustedes vean amigos, y bueno, pues, próximamente estaremos, estaremos, presentándole más proyectos, a todos ustedes, turan amigo DJ Pizgamix, y ya está el goli, igual cansado, todos ustedes, ahora estamos aquí, en la cabina de DJ Muñeco, ya, para que vean, que eso de sonido, no es nada más, ahí conectame, ya jala, ahí se ve todo, todo, como están cargando, ahí se ve el equipo desconectado, amigos, el sistema ellipsis, que metió Muñe, sistema ellipsis profesional, para que ustedes vean amigos, ya, ya, el Muñe está yendo, ya está, este, pues, echando todo, 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 así es que, pues amigos, vamos a ayudar a la Muñeco, vamos a ayudar, vamos a echarle la mano, a cargar, los bajos al cabrón, que tal, que tal, que tal, que tal cansado estás mija, que tal cansado estás mija, no güey, ya andamos aquí, pero ya, nos falta poquito, 20 minutos y vámonos, así es, esta vaina güey, no, la vas a cargar, así es amigos, así es que, bueno, pues continuamos, continuamos con todos ustedes, amigos, quiero agradecer a la producción Cisco Live, por acompañarnos, en este aniversario de tu, un amigo DJ Pizzamix, esperando que todos ustedes, se le haya pasado chido, y ahorita vamos a pasar a que, de unas palabras, el amigo Irving, el amigo Alexis, para todos ustedes, para que ustedes vean, pues el trabajo, no, de todo, que hace la producción Cisco Live, todo el trabajo que hacen, pues el esfuerzo que se hace, para poder, este, poner, pues presentarles, a todos ustedes, lo que es el espectáculo, de iluminación, este, que ellos simplemente, saben hacer, así es que, ellos profesionalmente, saben hacer, así es que, pues continuamos, con todos ustedes, y quiero agradecer, al jefazo, 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 pásenle, para que jefazo, quiero agradecer, a usted, a su linda familia, por supuesto, a sus hijos, por venir a acompañarnos, por venir a apoyarnos, en este evento, aniversario de Pizzamix. No, gracias a ti, por vernos, hecho partícipe, de tu gran evento, de tu aniversario, y no esperemos, que sea el último, tienen que venir más, enhorabuena, para ti, para todos, para toda la gente, que nos acompañó, muchas gracias, por tus atenciones, la verdad, nos la pasamos muy bien, y la verdad, fue un gusto, estar acompañándote, el día de hoy. Muchas gracias, más que nada, pues les agradezco, de corazón, y pues, pues hay que seguir dando, adelante, no hay para más, hay que seguir para adelante, y adelante, para que siga esto progresando, y estar el otro año, aquí en el cuarto aniversario, de DJ Pizga. Ahí está, muchas gracias, y seguimos con la producción, Cisco Light, gracias, a todos, pasamos cámaras, a Irven y Alexis, más corta, que están muy ocupados, de aquel lado, y continuamos, con todos ustedes. Quiero agradecer, quiero agradecer, antes que nada, a los amigos de Cisco Light, por acompañarnos, en el aniversario de DJ Pizga, antes que nada, cuéntenme, que tan difícil, se les hizo llegar aquí, al aniversario de DJ Pizga, amigo. Pues fue complicado, se nos voló, un amortiguador, de la camioneta, y pues teníamos planado, llegar aquí, a las 10 de la mañana, y ya llegamos, creo que a las 6, no, 5 de la tarde, pero bueno, ya salió todo bien, espero que te haya gustado. Me encantó amigo, me encantó, muchas gracias. Y pues al público, no igual, igual al público, para que vean la iluminación, que mete Cisco Light, iluminación de caridad, me encantaron, esas pinches, como alumbraban toda la avenida, pues sí, ahora sí que ya, puesta ahorita, tú, hacer la comparación, de las BIM, que acabamos de sacar, de nuestra marca, contra las 10 R, que es de la línea de Steel Pro, entonces, la nueva iluminación, Cisco Light, que nos cuentas acerca de eso amigo, este, es un modelo, de 250 watts, se llama Craft Full, trae un prisma, de 48 cara rotatorio, trae gobos dicróicos, gobos metálicos, igualmente, una rueda de colores, trae, este, únicamente funciona, con DMX, y además, un poquito más profesional. Pues ahí está amigos, y que nos cuentan acerca de su iluminación, que diferencias han encontrado, en su nueva iluminación amigo, esta, otra ventaja que tiene, es que ya tenemos, lo que es el efecto arco iris, el efecto frost incluido, el efecto arco iris, no nada más, es la apertura de un prisma, con el arco iris, sino también podemos hacer, el efecto arco iris, ya en el tiro BIM, contamos con gobos dicróicos, y le estamos incluyendo, ya en el par con su case, lo que es, la base para sujetación, a la estructura, que es la Tiger. Bueno pues amigos, ahí está, ahí está lo que es la iluminación, de Cisco Live, y en cámaras, quiero agradecerle, a ambos, y a su señor padre, que igual, fue partícipe, de este bonito evento, que muchas gracias, por venir, muchas gracias, por acompañarnos aquí, este, a pesar de que llegaron tarde, pero, pero llegaron con muchas ganas, y de presentar su espectáculo, a todos, a todo el público de DJ Pisga, y a toda la gente, que pues ahí llegó, más o menos gente, y bueno pues, que bueno que, que mucha gente, se enamoró de su iluminación, y que bueno que sigan, siguiendo adelante, y teniendo buenos éxitos amigos. No, pues muchas gracias Pisga, y pues igualmente, muchas felicidades, y te deseamos lo mejor, de los amigos de Cisco Live. Ok, muchas gracias amigo, y pues nos despedimos, con el amigo Alexis. Pues gracias amigos, a todo el público de DJ Pisga Mix, un año más, vamos por el cuarto, aquí nos vamos a ver amigos, así que, denle like, y suscríbanse. Así es que amigos, continuamos tu gran amigo DJ Pisga, y la producción Cisco Live, para que compren iluminación, muy buena, contacten a DJ Pisga, y te vamos a dar unos precios, muy muy económicos, y muy especiales para todos, así es que, vamos a consumir, iluminación Cisco Live, así es que, continuamos con todos ustedes. Esperando que les haya gustado, esta travesía, este aniversario, de tu gran amigo DJ Pisga Mix, y bueno pues hay que echarle muchas ganas, echarle muchas ganas, tu gran amigo DJ Pisga, suscríbete al canal, esperando que les haya gustado, el audio que metimos, ahí humildemente, si les gustó, pues dejen su comentario, si no, pues igual dejen su comentario, y bueno pues echarle muchas ganas al audio, este es el consejo de TV, porque tu gran amigo DJ Pisga, y pásatela de poca madre, hasta luego.